Bienvenidos a mi canal. Veremos el video en inglés, lo veremos en español y revisaremos el vocabulario más importante. ¡Wow! Ahora lo veremos en español subtitulado. En francés, dúchate bien un sentimiento que yo expreso en seis idiomas. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Un favor? Sí, puedes pedirme un favor, yo haría un favor por ti. Está bien si dices que no. O es probable que diga que sí. ¿No es algo que le pidas a alguien que acabas de conocer? ¡Wow! Ahora repasaremos el vocabulario más importante. En francés, dúchate bien un sentimiento que yo expreso en seis idiomas. Howard estará tratando de impresionar a Penny, diciéndole dúchate bien o bañate bien en francés. También le expresa que puede decirlo en seis idiomas diferentes. Las personas que pueden hablar dos idiomas son bilingües, pero las que pueden hablar tres o más idiomas como Howard se les conoce como políglotas. Activa la campanita de las notificaciones. Gracias. ¿Puedo pedirte un favor? ¿Un favor? Sí, puedes pedirme un favor, yo haría un favor por ti. Está bien si dices que no. O es probable que diga que sí. Es muy probable que diga que sí. Pareciera que Leonard hará lo que Penny le pida, sea lo que sea. No es algo que le pidas a alguien que acabas de conocer. No es algo que le pidas a alguien que apenas conoces. Por la mente de Leonard están pasando muchas cosas y una de ellas es que tal vez Penny le pida que entre a la ducha y tenga sexo con ella. Hubo un tiempo en que los monstruos rasolaban nuestras costas y ningún barco estaba a salvo en el mar. Pero hoy valientes guerreros pelean contra los monstruos más allá del horizonte porque me voy a unir a ustedes. Oh, no, no lo harás. ¡Oye, bájame, suéltame! ¡Partiremos a matar a un monstruo! ¿Te escondiste aquí? Yo... sí. Me agrada esta niña. ¡Resiste, Maisie! Y mírate ahora. Pero eso no es lo mismo. ¿Es en serio? No, no lo es. Es un monstruo y no te lo vas a quedar. Pero es muy lindo. Tú y yo tenemos una idea diferente de lo lindo. ¡No, no lo es!